Es momento de informarnos de picar la noticia con Enrique Villanueva, pero si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción, obviamente Excelsior, el periódico de la vida nacional. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Les preparé unas palabras. Sí, ahí les voy. A ver. Si de estas noticias te quieres enterar y deseas tener la primicia, no le vayas a cambiar y quédate picando la noticia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué bueno que no me quito el tapabocas para que no salgan si me estoy riendo o estoy haciendo miedo! No sabemos qué mueca hace. Sí, sonó más a calaverita que otra cosa. Pero bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Bien, bien, bien. Buen inicio de semana. Oigan, a ver, quiero preguntarles algo. Que levante la mano a quien le gustaría irse de vacaciones. Eso, todo mundo. ¡Gracias a todos! Ok. Ahora, que levante la mano quien no ha salido porque tiene mucho miedo de salir de vacaciones por la pandemia. También. Ah, ¿verdad? Pues es que es un grave problema para el país, pues, por un lado tenemos la pandemia, pero por el otro lado tenemos la grave situación que está viviendo el turismo en México, que ya de por sí está en números morados. Y es que del turismo, acuérdense, no solo dependen aviones y hoteles, es una chamba de restaurantes, transportes, bares, taxis, centros nocturnos, recreativos, quien se dedica a la cultura, las artesanías, agencias. Son un montón de gente en muchas partes del país. Y es más, tenemos lugares en donde dependen netamente del turismo, que ahorita está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos como si nada? No, porque tenemos muchos contagios. Ya lo veíamos en Acapulco y en otros lugares en donde estaban ya rompiendo todas las reglas que después se tradujeron en contagios. Pero tampoco podemos caer en no poder reactivar la economía. Vamos a acordarnos de lo que estaba haciendo Japón. ¿Se acuerdan que les había dicho que ellos ya dijeron, a ver, el virus va a ser parte de nosotros, va a estar un rato, vamos a normalizarlo? Vamos a vivir con él. Exactamente. Pero ojo, cuidándonos. Claro. Entonces, esto, ya salen y hacen sus actividades, pero cubrebocas, sana distancia, gelecito, etcétera, etcétera. Exactamente. Si esto no lo trabajamos entre autoridades y sociedad, miren, nunca la autoridad podría hacer misa y no va a funcionar. O si la sociedad pone de su parte y la autoridad no ayuda, igual. Oye, lo que han dicho últimamente, que esto que tengo aquí no es un calzano, muchachos, es un... Esto nos va a salvar. Así es. De verdad, esto. Es más fácil ponerte el tapabocas a que te pongan un tubo. Mira, así de fácil dicen los médicos. Si mañana dijeran que la única solución es el supositorio, seguro que todo mundo toma las medidas de precaución. ¿Por qué? Porque ahí se le van a tener miedo, ¿o no? Aparte te digo una cosa, yo al principio no me acostumbraba, me sococaba. Ahora te sientes raro, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, y lo digo en serio, de pronto estoy en mi casa solo y después de dos horas digo, ay, traigo el tapabocas puesto. Te sientes desnudo cuando te lo quitas. Ya es parte de nosotros, entonces no pasa nada. Y hasta ya le han puesto moda, tecnología, muchísimas cosas. Entonces al fin y al cabo es acostumbrarse. No hay que ser tercos, no ponértelo es una terquedad. Exactamente. Ahora, si van a salir de vacaciones, sabemos que necesitamos un descanso, que ya todos estamos muy tensos. Aquí les traigo una serie de pasos que no debemos de olvidar para estar un poquito más seguros. Primero, investiga los requisitos sanitarios de tu destino. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Me llevo tres cubrebocas? ¿Me llevo una careta? ¿Voy a viajar en avión? ¿Me llevo maletas y atiborro todo? ¿O me llevo algo más sencillo de manejar? ¿O me llevo para desinfectar? Digo, en los aviones me parece que ya te dan... Cuando te estás subiendo al avión, te sirven tantito... ¿Alcohol? Y te toman la temperatura. Te toman la temperatura y no te dejan subir al avión si no tienes tapabocas. Exactamente. Y ahí sí no hay de... Allá vamos de carne. Si no subes. El número dos, revisa en qué color está el semáforo del lugar a donde vas. ¿Me quiero ir a un lugar que está en amarillo? Ok, es más fácil. Ok, me voy a ir a uno que está en naranja. ¿Cómo son las precauciones? ¿Y cómo podemos averiguar en qué semáforo está? En las páginas de cada estado está ahí, sino también en la Secretaría de Salud. Hay una república en donde dicen los estados y si no, así de fácil. Y ojalá estemos pensando en viajar aquí a nuestro país. Ah, no, sí. No, eso es lo que les queremos recomendar. Estamos hablando de la república. Sí, para activar todos los... Ahora, la número tres. ¿Los lugares que van a visitar cumplen los protocolos de prevención? Si yo voy a un hotel de cinco tenedores y el hotel me asegura que va a tener todo prístino y que tiene gel y que va a tener todo este tipo de accesos, ok, tomo ciertas medidas. No, ¿sabes qué? Me quiero hacer ecoturismo. Ok, las medidas las tengo que tomar yo. Oye, pero los hoteles yo creo que sí. Yo tuve la oportunidad de ir hace unas cuatro semanas a un destino y de pronto es de los hoteles que está todo incluido. Normalmente te paras con tu plato y es un buffet. Así es. Y entonces cuando llegué a la mesa me dijeron, por favor, no se quite el tapabocas hasta que sea su turno. Entonces estaba sentado con tu tapabocas. Cuando paso al buffet me dijo, usted va a señalarme qué quiere y una persona le va a ir sirviendo. O sea, tú no agarras nada de ahí. Ok, ok. Entonces creo que está bastante... Digo, dentro de lo que puedes hacer está bastante bien. Son más medidas, claro. Pero eso está padre conocerlo porque si vas a llegar a un lugar en donde a lo mejor no hay que comer y tienes que salir al súper, abastecerte, hay otras medidas que debes de tomar. Ya, lo que voy con esto es de que había personas que estaban como quejándose un poquito porque pues es que tengo hambre. No, hay que tener la paciencia porque es poco a poco, es tardado, pero bueno, te están cuidando. Y eso que menciona Charly es súper importante. Tenemos que ir con una actitud de verdad, de servicio y alivianados porque si no, no pasa este... O sea, vamos a pasar las peores vacaciones, vamos a fregar todo y no vamos a avanzar. Sí, con paciencia. La número cuatro, ¿qué pasa con tu dinero, con las reservas o demás si te enfermas antes o durante del viaje? Hay que averiguar eso antes, claro. Con la aerolínea, si vas a cancelar tu vuelo, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay aerolíneas y hoteles en donde te dicen, si cancelas antes de tres días, no hay bronca, ¿no? O si cancelas antes de una semana. 24 horas antes o así. O los aviones, ok, cancelas, no te preocupes, no te voy a devolver tu lana, pero te voy a pasar el vuelo a otro lado. Oye, ¿pero qué pasa? Yo me quedé pensando ahora que me fui, que me dio miedo. De hecho, me regresé antes, la verdad, tres días antes. ¿Qué pasa si a mí me da esta cosa, estando en el destino ahí? Exactamente. ¿Qué le digo del hotel? Oye, me voy a quedar 25 días aquí en tu hotel para... Me van a decir, gracias, carnal. No, o deja de eso. ¿Cómo me traslado de la aerolínea? Ya no me van a dejar subir al avión. Lo que tienen que hacer ahí es ir muy de la mano de nuestros doctores. Nuestros doctores nos digan, ¿sabes qué? Ok, vamos a poder hacer esta línea. Esperemos que no pase nada, pero bueno, también es el riesgo que puede ser. Entonces, hay que estar conscientes de lo que puede pasar. Si estamos conscientes, no pasa nada. Número cinco, hay que utilizar la tecnología para minimizar el contacto. Esto tiene que ver reservar con las filas, con los menús, con los transportes, todo lo que nos ayude en nuestro teléfono, que cargamos para todos lados. Ahora sí. Ahora sí hay que utilizarlo para tratar de tener menos contacto. Ojo, también esto va mucho de la línea de pagar con tarjeta y si acaso sí saben qué, lleven el efectivo para los artesanos. Hay muchos artesanos que ahorita obviamente no tienen manera de... Oye, y no hay que regatearles y menos ahora. Exactamente, sí. ¿No de acuerdo? Y ayudarlos. Algunos destinos, estaba escuchando, digo, no aquí en México, hablando si por casualidad vas a salir al extranjero, te piden la prueba de COVID 36 horas antes, una cosa así. Que eso también, ojo, lo que dice Luzme es súper importante. Hay algunos países que no solo te piden la prueba, sino si te llega a dar cuando estás en el país china, por ejemplo, te quedas una cuarentena y tienes que pagar el hotel tú durante esos 15 días. Pero es que eso es lo que te digo. A mí me hubiera dado allá. Oye, viste lo de Nueva Zelanda, ¿no? Que tienes, si te da COVID, te tienes que ir a un lugar, a un refugio, quieras o no quieras, a pasar ahí tu cuarentena. Es increíble, lo que pasa es que la población es súper chiquita. Sí. Pero ¿qué pasa en países? Y le ha dado gravemente a 25 personas. Y además también la bronca es que tiene que salir de tu bolsillo, ¿no? Pero ojo. Y siete, lo más importante, hay que cumplir los protocolos entre todos. De verdad, si te dicen, como dice Luzma, ponte el cubrebocas o como dice Charly, ponte gel, hazlo, de verdad, no te pongas loco, esto va para largo y es mejor que salgamos bien librados. Así es que iniciemos esta fórmula de trabajar juntos, reverar que el 2021 se caracterice que por los mexicanos sabemos ser equipo y pues así va a ser. Un, dos, tres por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y hay que aprender a vivir porque va para largo. Y felices vacaciones quien la tome. Eso. Muy bien.